Bueno, muchas gracias por darnos este espacio y darnos la oportunidad de poder invitar a la población de Salto, a aquellas personas que simpatizan con nuestras ideas. Nosotros somos de la coalición cívica ARI de Salto en Cambiemos. Estamos inaugurando un local, o sea, como todos sabemos, este es un año electoral, así que hemos inaugurado un local y tener un lugar a donde poder convocar a todas aquellas personas que nos quieren tener algunas inquietudes, ya que siempre nos encontraban en la calle y nos plantean y nos tienen inquietudes, nos dan ideas, algunos que quieren participar. Bueno, ahora hemos logrado abrir un lugar a donde tener nuestra sede. Siempre dentro de Cambiemos, pero sin perder nuestra identidad. Esa es la idea, porque muchos se preguntan cómo habría que hacer un local de Cambiemos. Era lo que yo les iba a preguntar, ¿no? Porque vemos que cada el pro, todos están teniendo una sede diferente. Siempre hay que aclarar, porque uno que está metido en política y que forma parte del espacio como que tiene muy claras las cosas, pero la gente que está en la casa comiendo o cocinando dice, pero ¿cómo y Cambiemos? Cambiemos es un frente, no es un partido político, es un frente, que están conformados por distintas fuerzas, principalmente por el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica ARI. De ahí que cada partido tiene sus espacios físicos, inclusive, y su ideología y su forma de pensar, cada cual con sus matices aporta al proyecto, que es un proyecto único al cual vamos todos y en eso estamos de acuerdo. Pero cada cual le pone su impronta. Es por eso que estamos abriendo nuestro local para decir, nosotros somos coalición cívica, así como la gente del PRO dirá, este es el local del PRO y el radicalismo tendrá también su lugar. Bueno, ¿y esto va a ser este viernes? Sí, esto es el próximo viernes, ahora a partir de las 19.30 estamos invitando y bueno, tenemos importantes visitas, va a venir la senadora provincial, Elisa Carca, y algunos otros altos representantes de la Coalición Cívica, o sea que es un evento que creemos que lo utilizamos un poco como punto de partida de esta campaña que se avecina electoral, más allá de que, bueno, estamos trabajando para la conformación de la lista de Cambiemos para las futuras elecciones y para eso todavía no tenemos resueltos, digamos, los problemas. Pero creemos que el hecho de tener ya este local, como decía Ricardo, hace que, bueno, gente como ayer se para en la calle y se puede participar, y sí, claro. ¡Gracias!